Esta noche me quiero divertir Esta noche te quiero a ti Seamos nosotros no hay por qué fingir Besémonos, amémonos Avisa en casa que hoy no llegarás Bailemos hasta que amanezca No importa el tiempo, olvídate del reloj Somos los dos, esto es pasión Que no nos importe lo que diga la gente Ser diferentes no nos hace delincuentes Somos tú y yo y el resto que desaparezca Si nos miran mal, la verdad no me interesa Por hoy, somos reyes del mundo tú y yo Por hoy, no hay reglas que seguir, solo hay amor Por hoy, olvidémonos de el que dirá Mi noche es tuya, mi amor, y te la regalo yo Disfrútala como nunca, ya que solo por hoy ¿Cuánto fue que tuvimos que esperar? Para poder liberar nuestro amor real No hay nada raro, hoy todo es normal Besémonos, amémonos Que no nos importe lo que diga la gente Ser diferentes no nos hace delincuentes Somos tú y yo y el resto que desaparezca Si nos miran mal, la verdad no me interesa Por hoy, somos reyes del mundo tú y yo Por hoy, no hay reglas que seguir, solo hay amor Por hoy, olvidémonos de el que dirá Mi noche es tuya, mi amor, y te la regalo yo Disfrútala como nunca, ya que solo por hoy Por hoy Por hoy Somos reyes del mundo tú y yo Por hoy No hay reglas que seguir, solo hay amor Por hoy Olvidémonos de el que dirá Mi noche es tuya, mi amor, y te la regalo yo Disfrútala como nunca, ya que solo por hoy Oh 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 Gracias por ver el video.